Hola, muy buenas tardes a todos y bienvenidos a un nuevo programa del canal de Vicente Fuentes y de la web ufopolis.com El tiempo ha sido uno de los enigmas científicos más complicados de entender de la historia y es que apenas hemos comenzado a concebir lo que significa esa cuarta dimensión en la que habitamos pero lo cierto es que en la investigación de este enigma han ocurrido algunos incidentes que desde luego escapan de toda explicación lógica uno de ellos nos lleva a una remota localización en la Antártida en donde científicos norteamericanos y británicos fueron testigos de un sensacional descubrimiento así que como siempre decimos y hoy más que nunca cogemos nuestra máquina del tiempo y viajamos hasta el día 27 de enero de 2005 aquí tenemos a una física norteamericana llamada Marian McLean que comenzó a estudiar una extraña anomalía en el cielo que describió como una niebla gris esta mujer estaba allí haciendo sus experimentos de prospección de hielo bueno estos experimentos en donde se cogen grandes bloques de hielo y se observa la composición de esos bloques para saber cómo era la atmósfera en la antigüedad bueno pues esta mujer se encontró con una anomalía atmosférica que nunca había visto era algo como que al principio pensó que era una especie de tormenta de arena recordemos que la Antártida es un continente de tierra firme efectivamente pero es que la forma no se correspondía con nada conocido por la ciencia de la meteorología sobre todo porque esa extraña niebla gris que estaba por encima de aquel campamento aquel campamento base, esa base de experimentación resulta que aquella niebla no cambiaba, se mantenía constante no le afectaban las rachas de viento permanecía inmóvil sobre su posición y claro sin cambiar de aspecto, sin variar su color sin mutar de diferentes formas esto de la mutación de diferentes formas pues lo hemos visto por ejemplo en las nubes porque es muy habitual que las turbulencias ocasionadas por las corrientes de aire pues creen diferentes formas y de hecho muchas veces vemos pues formas de animales o lo que queramos ahí en el cielo bueno pues en este caso aquella niebla no se movía y claro evidentemente la turbulencia tiene que crear un número de Reynolds significativo y tendría que cambiar de forma pero no lo hacía entonces la señorita McLean junto con los investigadores de su equipo decidieron investigar el fenómeno e hicieron despegar un globo meteorológico con equipamiento que era capaz de registrar tanto la velocidad del viento como la temperatura y también la composición química de las moléculas de las que constaba aquella extraña niebla y resulta que bueno pues lo hicieron se pusieron allí, cogieron el globo y lo hicieron introducirse en aquella niebla pero el globo desapareció parece que la densidad de aquella niebla era algo que desde luego era mayor de lo que habían pensado en un primer momento instantes después los investigadores acionaron el mecanismo de descenso del globo hacia el terreno pues con mucha rapidez es decir bueno a ver si lo vamos a perder y de repente se encontraron con una extrañísima sorpresa y es que el cronómetro que habían instalado en el globo estaba marcando efectivamente aquella fecha del 27 de enero pero del año 1965 es decir el mismo día 30 años antes el experimento fue repetido 3 veces y claro evidentemente pues podemos imaginarnos que hicieron las calibraciones pertinentes como así ocurrió y también llegaron a cambiar el cronómetro por si acaso estaba averiado y resulta que en los 3 experimentos bueno pues volvía el globo marcando la fecha del 27 de enero de 1965 bueno es interesante porque a día de hoy la investigación de tal evento permanece en un absoluto secretismo y bueno pues hay algunos investigadores quizá en base a la conspiración conspiranoicos que hablan de que una posible entrada polar quizá a otros mundos a otros tiempos a otras realidades quien sabe si a otras dimensiones pues estaría creando esta anomalía temporal en forma de niebla de color grisácea esto es interesante también porque desde la creación de la CIA existen diferentes programas experimentales en donde se habla del concepto de viajeros temporales ¿con qué propósito? pues por supuesto de provocar un cambio en el curso de la historia que sería beneficioso para los intereses de los Estados Unidos como si no tuviesen suficiente poder ya esto además se ha comentado en algunos foros que se estaría desarrollando al margen de las autoridades federales de los Estados Unidos es decir al margen de lo que sería incluso la propia presidencia del gobierno aunque sí que se sabe que la Casa Blanca y el ejército de los Estados Unidos fueron inmediatamente informados de aquello pero este incidente permanece en el más absoluto de los secretos si cogemos y cruzamos el charco resulta que en Rusia también tenemos algunos experimentos relacionados con estos túneles temporales que también han sido bueno pues han sido descubiertos y que también tienen un espeso manto del silencio alrededor de ellos resulta que el famoso científico ruso Nikolai Koshirev llevó a cabo una hipótesis en el siglo XX en la que demostró que era posible moverse en la línea temporal pero hacia atrás es decir desde el futuro hasta el pasado o desde el presente hasta el pasado este científico comentaba que las ecuaciones físicas en donde aparecía el tiempo pues estarían demostrando que esa dimensión sería capaz de generar energía por sí misma quizá dando acceso a otras realidades físicas a otros mundos que prácticamente y esto es lo más interesante de todo se solaparían con esto con este mundo es decir estamos hablando de unas dimensiones que estarían prácticamente solapándose con la nuestra eso sería una de las características de la cuarta dimensión del tiempo bueno es interesante el hecho de que a nivel físico se sabe que el tiempo la propia dimensión sería incluso anterior a la existencia de los planetas los mundos las estrellas es decir si seguimos la malla del espacio-tiempo que diseñó Einstein pues se crearía primero eso y luego se crearía lo que sería la materia los mundos la materia oscura y bueno pues todas estas cosas que aparecen en el estudio del cosmos ¿no? es también sabido ya a nivel un poco más personal que cada uno de nosotros siente el tiempo de manera muy diferente bajo diferentes condiciones ¿no? por ejemplo a mí ha habido años que se me han pasado volando y otros años que se me han pasado muy despacio ¿no? y esto también ocurre en el día a día hay semanas que pasan volando y otras semanas que desde luego pues como que van más lento ¿no? a veces despacio y a veces deprisa esta es la base de lo que vamos a contar a continuación porque resulta que al respecto de esto hay un investigador de fenómenos anómalos ruso llamado Yenadi Belimov que es filósofo y autor de diferentes artículos científicos al respecto del tema de los viajes en el tiempo que comentó en un artículo periodístico hace unos años unos experimentos llevados a cabo por un hombre llamado Vadim Chernobrov en 1987 Vadim Chernobrov resulta que alcanzó unos resultados que podríamos denominar más allá de lo común o más allá de la normalidad o lo que es habitual en el estudio de la física cuántica resulta que Chernobrov realizó unos experimentos en base al electromagnetismo que estudió Nikola Tesla a principios del siglo XX en donde un campo magnético podía frenar el tiempo en 1,5 segundos al respecto del tiempo normal esto fue medido en diferentes aparatos de laboratorio que estaban dentro de ese campo magnético y resulta que los aparatos de laboratorio marcaban 1,5 segundos menos que los aparatos que estaban fuera del campo magnético el experimento por tanto fue un éxito esto lo hemos visto también en una película que se llama Primer que es una película difícil pero que aparece ya este concepto ya se la recomiendo si no la han visto pero bueno es una película también un poco rara y un poco difícil y tal resulta que el experimento del señor Chernobrov fue un éxito y aquello le movió a la creación en agosto de 2001 de un nuevo modelo de esta peculiar y primigenia máquina del tiempo en donde se podrían realizar experimentos con unidades biológicas vivas es decir con animales y con seres humanos aquel dispositivo fue construido y llevado a la región rusa de Volvorado y resulta que aquella máquina según comentaba este filósofo ruso podía alterar según Chernobrov el tiempo en un 3% un cambio que podían calcular gracias al establecimiento de cristales oscilatorios simétricos es decir que no era una cuestión de observar cronómetros o relojes era observar cómo vibraban dos cristales que tenían que vibrar exactamente igual y resulta que uno lo hacía un 3% más lento que el otro siendo imposible a nivel físico que eso se produjese aquel campo que había dentro o aquello que había dentro de ese campo se quedaba más retrasado mientras el tiempo fuera del campo magnético avanzaba a su ritmo normal bueno las condiciones de operación de aquellos experimentos se saben que son que fueron con un tiempo de operación de 5 10 20 minutos e incluso media hora Chernobrov comentaba que hicieron experimentos con animales y que efectivamente las alteraciones en su cuerpo pues parecían nulas o nimias inapreciables y entonces comenzaron la experimentación con humanos con bueno podemos entender con voluntarios o gente que le hicieron voluntaria para hacer aquel experimento y resulta que según aquel artículo algunos de los sujetos de experimentación comentaban que se sentían como en un mundo diferente que se sentían aquí y allí al mismo tiempo que tenían como una experiencia en donde afloraban sentimientos que no podían definir y además de eso que tenían una alteración en su percepción de la realidad ni las radios ni las televisiones rusas reportaron aquel asombroso descubrimiento aquellos experimentos y que bueno esto nos da pie a que quizá pudo haber algún tipo de censura por parte del gobierno ruso del Kremlin comenta por ejemplo Yenadi Belimov que el experimento se quedó en el más estricto secreto militar y que incluso Vladimir Putin el presidente de Rusia desconocía algunos detalles del mismo algo que yo por supuesto sí que como investigador dudo fehacientemente porque el señor Putin es una de las personas más poderosas de la tierra y prácticamente no hay nada que pueda pagarle pero bueno sin embargo pues ahí está ese artículo de Belimov que comenta estos experimentos de volvogrado bueno tenemos también en Rusia algo que es interesantísimo que es que bajo el mandato de Stalin existió una curiosa institución dependiente del estado llamada Instituto de Investigación de los Mundos Paralelos ahí había dos doctores de física cuántica que se llamaban Kurchatov y Iof y resulta que bueno pues aquellos doctores efectivamente existieron y llevaban a cabo experimentos en aquel instituto que bueno que intentaba descubrir la existencia de mundos paralelos en 1952 aquellos doctores fueron acusados por el jefe de la policía secreta soviética por el tema de algunos secretos que podían pasar a manos del enemigo en este caso que sería Estados Unidos y fueron acusados y resulta que ejecutaron a 18 de los doctores que estaban en aquel instituto y de hecho 59 doctores en física fueron enviados a campos de trabajo obligatorios campos de trabajo forzados bueno el instituto comenzó de nuevo su actividad bajo el mandato de Khrushchev esto es historia pura de la parapsicología y de los viajes en el tiempo y resulta que los resultados que iban alcanzando y las presiones para no liberar la información llegaron a puntos realmente tétricos porque de hecho hubo 8 de los principales investigadores de aquel instituto que aparecieron muertos en extrañas circunstancias en 1961 bueno esto pasó otra vez a manos del ejército hasta que en 1987 volvió a abrir justo antes de la caída del muro de Berlín el 30 de agosto de 1989 se sabe también que hubo una explosión extrañísima en las islas Anjou de unas instalaciones relacionadas con este instituto para la investigación de mundos paralelos una explosión que destruyó parte de las investigaciones que allí se estaban realizando una gran parte de las instalaciones de hecho un módulo de experimentación de 780 toneladas parece que voló por los aires y parece también que la explosión que se liberó pues afectó a 2 kilómetros cuadrados de terreno de aquellas islas esta información nos viene por parte de la investigadora rusa Olga Zarina que es periodista y que comenta este tema en un curioso artículo en la prensa rusa resulta que el experimento de acceder a un mundo paralelo en esta isla de Anjou fue un auténtico éxito y de hecho hubo hay una filtración al respecto que yo os la voy a comentar y que por supuesto ustedes pueden tener su propia opinión al respecto que es que se comenta que en uno de los experimentos un módulo con 3 exploradores perdió el contacto con la base de operaciones esa base de operaciones recibió unas transcripciones unas grabaciones justo antes de que al parecer aquel módulo una especie de bueno pues podemos entender un objeto chocase contra otro objeto de grandes dimensiones según la periodista Olga Zarina la última de las grabaciones es realmente espectacular se ha podido acceder bueno pues a las palabras de aquellos tres exploradores resulta que describían unas sensaciones increíbles y que os voy a comentar ahora mismo y os las voy a leer ¿no? decía los tres experimentadores uno de ellos el portavoz el jefe de la misión decía nos estamos muriendo pero seguimos con el experimento está muy oscuro aquí vemos que los objetos se hacen dobles nuestros brazos y piernas se hacen transparentes y podemos ver las venas y los huesos a través de la piel nos queda oxígeno para 43 horas el soporte de vida está seriamente dañado mandamos nuestro amor a nuestras familias y a nuestros amigos bueno pues aquí la transcripción la transmisión se cortó directamente y bueno pues como apunte final comentarles que este tema de la visión doble que aparece en esta transcripción esta invisibilidad esta alteración de la percepción también aparece en el famoso caso del vuelo 19 que desapareció en Estados Unidos en el año 1945 y en donde diferentes aviones de la flota de los Estados Unidos pues parece que también hicieron algún tipo de mensaje cuando estaban haciendo unas maniobras aéreas en donde parecía que al estar en contacto con un objeto volador no identificado como que cambiaron de realidad como que veían la realidad de otra manera los colores del mar eran diferentes también tenían como episodios de invisibilidad cosa que también hemos visto en el tema del experimento Filadelfia y es decir una serie de características que se repiten continuamente en estos proyectos secretos que parecen haber sido descubiertos por los gobiernos tanto de Estados Unidos como de la antigua URSS y a día de hoy de Rusia y que por supuesto permanecen en el más absoluto de los secretos en base a las repercusiones que podían tener tanto para la ciencia oficial como para la opinión pública estamos hablando de algo que podría dar pues la llave para el control de los recursos naturales del futuro es decir controlar el destino de la humanidad sabiendo lo que va a pasar siendo conocedor de algunos acontecimientos que quizás sean vitales a nivel geopolítico geoestratégico y que mejor que el descubrimiento de un túnel en el tiempo para conocer cómo funciona esta cuarta dimensión en donde estamos ahora y donde han pasado pues unos minutos desde que he comenzado este vídeo y nos hemos movido en el tiempo mientras que hemos estado viendo ustedes este vídeo y yo comentándolo bueno pues aquí aquí dejo este curiosísimo tema de los túneles en el tiempo descubiertos por los principales gobiernos del mundo y nada pues me quedo expectante ante sus comentarios los leeré con mucha atención y nada pues espero que les haya gustado muchísimo este vídeo programa y les espero en el siguiente muchísimas gracias y salud y suerte adiós